La princesa Beatriz de Gran Bretaña, la hija mayor del príncipe Andrés y Sara, la duquesa de York, se casó este viernes con Eduardo Mapey y Mozzi en una modesta ceremonia en Windsor a la que asistió la reina Isabel. La pareja planeaba casarse en mayo, pero las restricciones por el coronavirus forzaron a reprogramar la boda. La ceremonia privada de la boda de la princesa Beatriz y el señor Eduardo Mapey y Mozzi tuvo lugar a las 11 horas del viernes 17 de julio en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Loge, Windsor, dijo el palacio de Buckingham en un comunicado. La pequeña ceremonia contó con la presencia de la reina, el duque de Edimburgo y familiares cercanos. La boda se llevó a cabo de acuerdo con todas las directrices gubernamentales pertinentes, agregó. Las ceremonias de bodas están permitidas en Inglaterra desde el 4 de julio, con un límite de 30 invitados que deben mantener el distanciamiento social.